¡Suscríbete al canal! De los temas de reciente coyuntura, algo expresaste en tus redes sociales, pero bueno, ¿cuál es tu opinión de la elección de Rosati como presidente de la Corte Suprema y todas las aristas que hay con eso, obviamente? La verdad que yo haría propias las palabras de Ricardo Lorenzetti, a pesar de que es un personaje que no me gusta para nada, un personaje al que no le quito responsabilidad en el dispositivo de persecución a compañeros que implementaron los cuatro años de Macri, ha sido Ricardo Lorenzetti una pieza clave en eso, pero no deja de tener razón en la nota que hoy, o ayer, le presentó a sus colegas. Lo que ha ocurrido en la Corte es un mamarracho institucional de dimensiones históricas, digamos, que me parece que básicamente lo que hace es poner un punto final a esta Corte que es absolutamente agotada, desprestigiada, deslegitimada. El mamarracho institucional que protagonizaron ayer los tres miembros de la Corte que se votaron a sí mismos, creo que habilita a empezar a considerar seriamente la posibilidad de la reforma estructural de la Corte, que es, me parece, una de las primeras medidas que debimos haber tomado como gobierno, y que sin embargo se, nada, bueno, se dilató entre una cosa y otra y hoy estamos pagando esas consecuencias, ¿no? El mamarracho institucional no se va a resolver con los mismos cinco miembros de la Corte que, continuando su tarea, acá hay que hacer una profunda reforma en varios aspectos, en materia de número de miembros, hay que sacar de esta impresentable cantidad de cinco miembros, llevarlo a 15, 17, 21, no sé, 13, 11, nada, salir de la lógica perversa de que tres personas que no tienen un solo voto en este país terminan definiendo las políticas públicas. La segunda dimensión que hay que reformar es la del funcionamiento de la Corte, que nos sale entre 10 y 15 mil millones de pesos por año y no resuelven absolutamente ningún caso importante, o los casos que resuelven son siempre a favor de las corporaciones, de los poderosos, de la concentración económica. Y el tercer aspecto que hay que reformar de la Corte es el financiamiento. Es inadmisible que la Corte tenga su presupuesto propio cuando la Constitución Nacional dice que el único administrador de los recursos del Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura. Entonces, tenemos una Corte que trabaja, opera en contra de la Constitución Nacional en materia, en general, pero en materia de recursos y presupuesto y financiamiento mucho más. Entonces, la verdad que no se tolera más esta Corte así, a esta altura ya están haciendo papelones, y me parece que justamente este bochorno nos da pie, o por lo menos desde mi perspectiva nos da pie, para avanzar claramente en un proceso de reformas profundas. Después veremos si tenemos los números o no en el Congreso, pero la discusión pública la tenemos que instalar, porque no da para más esta situación. Rodolfo, hace unos días, esta semana también sucedió algo que fue bastante invisibilizado, como casi todas las cosas que suceden en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, fue que a través de un proyecto de ley presentado en la legislatura, se pretendió, por lo menos si se pretende para el futuro, otorgar al Tribunal Superior de Justicia, al TSG, Porteño, la posibilidad de pedirse sobre las asistencias de los juzgados nacionales ubicados en Capital Federal, que no es otra cosa que la intención de Larreta de tener un control político sobre causas judiciales federales. No sé si estás en tema y cuál es tu opinión de esto. Sí, digamos que leí algunas noticias vinculadas al tema. Es un cachivache eso, eso es cualquier cosa. De ninguna manera una legislatura local tiene facultades de regular la legislación nacional, que es competencia exclusiva del Congreso de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires hay, es cierto, una situación bastante anormal del Poder Judicial, porque hay, te diría, hasta tres fueros en la propia Ciudad de Buenos Aires. Es decir, está el fuero propiamente local, que es el fuero contencioso administrativo de la ciudad, y el fuero penal, contravencional y de faltas de la ciudad. También coexisten el fuero civil, el fuero comercial, el fuero penal nacional, es decir, no federal, que atiende temas exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un fuero nacional. Y después también en la ciudad coexiste el fuero federal. Es decir, la verdad, un diseño institucional espantoso tenemos, y yo estoy de acuerdo en que no pueden seguir existiendo estas cuestiones. Ahora, de ninguna manera es válido, es legal lo que están haciendo, o lo que pretenden hacer en la legislatura. Me parece que hasta es un poquito, hasta vergonzoso, digamos, vergüenza ajena, más allá de que sabemos que el macrismo y el larretismo no tienen ninguna de estas, de estos valores. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es, hace falta que la Ciudad de Buenos Aires salga de este chiquero institucional en que tres fueros coexisten en un mismo territorio. Para eso me parece que es necesario trasladar toda la justicia nacional al ámbito de la ciudad y que se hagan cargo de la cantidad de jueces, que se hagan cargo del presupuesto, que se hagan cargo de todo, ya que tanto les gusta. Pero de ninguna manera la solución pasa porque jueces locales tengan la facultad de revisar disposiciones de jueces nacionales. Eso no puede pasar, no va a avanzar en ningún lado. El juez más macrista va a estar muy complicado para aprobar, digamos, desde el punto de vista constitucional, estas leyes, si es que salen. En definitiva, me parece que lo que tenemos que poner el foco, más que en esta payasada que pretende hacer el macrismo, es en cómo resolvemos esta situación del fuero, en donde estamos poniendo desde el Estado Nacional todas las provincias argentinas, están financiando el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que es decididamente un disparate, un despropósito. Esa es la cuestión de fondo. Y en la cuestión de fondo, te quiero decir, vamos a encontrarnos con una oposición feroz de los propios jueces, que no quieren dejar de ser jueces nacionales para pasar a ser jueces locales, municipales, o de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso implica un cambio de estatus, de jerarquía y vaya a saber un montón de cosas que pasan por la cabeza de estas personas que son bastante difíciles de comprender. Pero la iniciativa es un mamarracho que no va a terminar en nada. Rodolfo, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día. Te quería consultar, yendo un poco más a la política y a los cambios que se dieron en el gabinete, ¿este relanzamiento del gobierno, vos cómo lo ves, cómo analizaste todos los movimientos que se dieron en estas últimas dos semanas después del resultado de las PASO? Yo creo que ahí me parece que son muy buenas señales las incorporaciones de Juan Manzú, de Aníbal Fernández, de Julián Domínguez al gabinete. Creo que son, no solamente tienen volumen político y capacidad y experiencia de gestión, sino que además le van a dar, creo, una impronta distinta al gabinete. Ya lo estamos viendo. El jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete, claramente está mostrando un cambio rotundo respecto de su predecesor, digamos, hasta más allá de todas las dificultades que tenemos para que los medios de comunicación dominantes transmitan nuestro mensaje, evidentemente hay una hiperactividad de Manzur, que me parece muy valiosa, pero a la vez imprescindible, ¿no? Esto de ir a los territorios a presentar los programas, me parece que hay una... es altamente positivo esos cambios. Yo creo que está faltando la otra pata, no estoy hablando por ahí de cambios, no necesariamente de cambios de personas o de funcionarios, me parece, cambios de política o profundización de algunas políticas que están un poco relegadas en materia económica y social, que es donde apuntó Cristina en la carta y creo que es lo que definitiva volcó la balanza a favor de la oposición en estas elecciones. Así que, nada, estaría faltando esa parte de anuncios, de políticas concretas en materia económica y social, algunas ya las estamos viendo, son positivas, y me parece que lo que tenemos que tener en claro es que no se puede generar todo un cambio sustancial en las expectativas y en la propia gestión de acá a noviembre. Esto quiere decir, no tenemos que ponernos noviembre como el objetivo central. Acá el objetivo central de nuestro gobierno tiene que ser diciembre de 2023, que en ese momento la gente viva mucho mejor de lo que está viviendo, que no haya problemas de empleo, que no haya problemas de inflación. Por supuesto, serán cuestiones muy difíciles de resolver, pero ese tiene que ser el norte. No podemos nosotros quedarnos o solamente delinear el objetivo principal de nuestro gobierno en las elecciones de noviembre. Con eso me parece que no vamos a conseguir los resultados. Nosotros tenemos que plantear que nos quedan dos años y medio de gobierno, ese es el objetivo y no noviembre, más allá de que, obviamente, no puedo relativizar la importancia de las elecciones parlamentarias de noviembre. Por supuesto, son importantes, ojalá que nos vaya mucho mejor y que podamos conservar o inclusive ampliar la mayoría o nuestro bloque en diputados, cosa que en principio parece difícil. No digo que descartemos esos objetivos. Tenemos que ir por esos objetivos, pero no podemos dejar de tener en cuenta que lo principal no es noviembre, lo principal es diciembre del 2023, cuando nuestro gobierno termine, tenemos que haber generado condiciones mucho más dignas en la calidad de vida de toda la sociedad argentina. Y hablando también de la próxima conformación del Congreso y el tema también de la justicia, ¿cómo ves la elección del nuevo procurador? que se había nominado a Daniel Rafejas, eso está trabado, ¿cómo ves ese futuro? ¿Hay chances de votar esa nominación o hay que buscar por otro lado? No, mira, a ver, por lo pronto nosotros hoy tenemos somos un bloque de diputados que tenemos más miembros que la oposición, sin embargo, no tenemos nuestro fórum propio, pero somos más y sin embargo, no nos alcanzó para avanzar en la reforma de la ley del Ministerio Público. es decir, a Casal hoy, en las condiciones en que está la legislación, solamente lo podemos sacar designando un nuevo, se tiene que ir solamente designando un nuevo procurador. Ese nuevo procurador se designa de acuerdo a la legislación actual con dos parcios de los votos en el Senado a propuesta del presidente. Y eso no está. Por eso, la estrategia fue cambiar la ley, cosa que me pareció además apropiada y conducente, la ley en vez de los dos tercios que vaya por la mayoría absoluta, son mayorías un poco más racionales y más alcanzables para una designación de esta naturaleza, sobre todo porque también estamos cambiando el plazo del mandato del procurador, que pasa de ser en el proyecto, pasa de ser vitalicio a cinco años. Entonces, si nosotros cambiamos la ley, podemos avanzar en la designación de un nuevo procurador. Pero la ley no la pudimos cambiar, está trabada en diputados porque no tenemos la mayoría y de acuerdo a cómo nos vayan las elecciones vamos a ver si se puede o no se puede alcanzar este objetivo. Hay que esperar a noviembre, en función de los resultados de noviembre veremos a ver qué es lo que surge de ahí en función de eso si hay o no chances de cambiar a Casal. Actualmente hemos intentado o mejor dicho en los últimos, en el último año y medio hemos intentado cualquier a través de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público hemos puesto realmente sobre en la opinión pública lo que ha sido la gestión de Casal y sin embargo el señor no sigue ahí con lo cual está clara las limitaciones que tenemos actualmente con la legislación actual y con la conformación del Parlamento como para avanzar en un cambio. Rodolfo, Taylare, te agradecemos tu generosidad como siempre con esta radio. Bueno, compañeros, un abrazo grande, mucha suerte.